Pero no te enamore el dinero porque puede ser que falle y la cuenta te queda un rey Que lo que pasa es por mi casa, lo menor el 27 y fumándose una sasa Lo te tengo en la primera, difunto no amenaza Y ven pasa por mi bloque y verá que lo que pasa Me convierto en Freddy Krudel, cometo una desgracia Empaqueto a toda tu gente y lo mando pa' la NASA Siente el flow a lo guasa guasa Yo no fumo disparate, yo lo que fumo mucho es sasa Con la tabla en la cintura, buscándome la grasa Y cuando paso por tu bloque, detesto tu amenaza Vamos pa' mi casa, fumamos la terraza Y le explicamos a la gente pa' que vea que es lo que pasa Café al 2, 27 calentón Los menores andan prendidos en alta con un chacón